1 octavo de 24. Primero bajamos acá el 1 octavo, el de que significa multiplicación y ahora el 24. Siempre que hay multiplicación se puede elegir cualquiera de arriba para simplificar con el de abajo. Y me conviene elegir al 24. ¿Por qué? Porque 24 entre 8 es una división exacta. A ver arriba, 1 por 24 entre 8, división sale 3. Ahora 1 por 3, 3. Respuesta final. Gracias por ver el video.